From angels bending here the earth to touch their hearts of gold Y mirá, os cuento un secreto, sólo con un poquito de actitud esos momentos buenos mirá, sólo por un poquito Pocho, por favor el Palacio Musical, con todo Rob de la Bruta Mallota José Luis Moro Mister Edo, por favor, un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para Raúl Y por último, un aplauso para Paz & Company Un fuerte aplauso también, por favor Para el público que está en Solito y Lujer Para todos los voluntarios Y, como no, un grandísimo aplauso para la voz de la pista Y ahora sí, de todos nosotros Un buenísimo aplauso para todos y todas Por habernos abordado con nosotros en esta mesa Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Qué? ¡Que no te oigo! ¿Todo bien? ¿Cuándo es la próxima? El 22 de diciembre El círculo de Bellas Artes 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!